Si me hubieran dicho Que solo eras bello por afuera Que tenías el alma negra Que tu corazón era de piedra Si me hubieran dicho Que tenías hielo entre las venas Que eras el infierno Y que para ti el amor solo era un juego No hubiera creído nada Y del mismo modo te amaría Solo que de haber sabido No te hubiera dicho que sentía Porque te brotó la vanidad Me golpeaste el alma sin piedad Yo no me he podido levantar Duele tanto un golpe desde el cielo al suelo Que me está sangrando al corazón Y llorar se ha vuelto tan normal Que me refugie en la soledad No quiero que miren mi dolor Solamente me quiero olvidar L.M.T. L.M.T. Porque te brotó la vanidad Me golpeaste el alma sin piedad Yo no me he podido levantar Duele tanto un golpe desde el cielo al suelo Que me está sangrando al corazón Y llorar se ha vuelto tan normal Que me refugie en la soledad Que me refugie en la soledad No quiero que miren mi dolor Solamente te quiero olvidar Te quiero olvidar Encerrados todo un golpe desde el cielo al suelo Encerrados todo un respectoという Y a lo mejor stronzo Que me refugie en la soledad Que me refugie en la soledad Gracias por ver el video.